Depende del estado fenológico que se encontrara en la planta al momento del desflore. Posiblemente pudo haber sido una planta que tenía poca floración, entonces tiene buen desarrollo de las hojas superiores. Pero es variable. El tabaco, hay plantas que tienen mayor desarrollo, otras menos, entonces eso te va dando de que el tabaco tenga más corona o más hojas superiores nomás. Pero si se hace un buen desflore en momento y tiempo, se tiene todas las variedades de la planta, desde las bajeras hasta las coronas. Esa clase justamente no es la que predomina en el tabaco, ¿no es cierto? Las clases que más se sacan de una planta son las clases medianas y superiores. Las otras clases, las bajeras, a veces si el productor ya hizo la recolección de los tabacos bajeras en campo, ¿no es cierto?, lo hizo, cosechó y lo llevó para hacerlo en sartas, ya no se van a encontrar más las hojas de bajera en planta, pero van a estar igual porque van a estar en los galpones ya. Pero por igual el tabaco lavajera no quiere decir que sea un tabaco de mala calidad, sino que teniendo un buen tabaco de buena calidad de lavajera, casi llega a buenos rindes también, como los otros tabacos medianos y superiores. La manilla desde el año pasado se dejó de hacerlo, a eso a los productores le beneficia porque se reduce la mano de obra. Generalmente tendrías que hacer manilla, tenías que tener entre dos personas todo el tiempo haciendo manillas y eso ahora esas personas se pueden dedicar a... Podemos indicar un poco en qué consistía la manilla, para refrescarles la memoria del que no está muy en el tema de... La manilla consistía en agrupar una cantidad X de hojas que se define por el tamaño, ¿no es cierto?, de la manilla. En este caso estamos en la mediana. En este caso es un tabaco de la mediana, se hace un tamaño de manilla que siempre se hablaba, una manilla pareja, normal, que tenga un tamaño homogéneo entre todas las manillas, ¿no es cierto?, se puede lograr hacer esto teniendo práctica, uno ya lo tiene incorporado, ¿no es cierto?, no hace falta andar midiendo ni nada. Y no coinciste más que seleccionar una hoja, una vez que tienes agrupadas todas las hojas a la misma altura, es atarlas juntas rodeando una hoja en la manilla y cruzándolo abajo en el medio, entonces la manilla queda confeccionada y esto se lo lleva al cajón, digamos al cajón de enfardado, colocándolo una al lado de la otra y posterior prensado, ¿no es cierto? Lo que cambia ahora es que no se hace... Este trabajo no se hace más. Este trabajo ahora, lo único que se debe hacer al momento de la clasificación es tratar de hacer lo más prolijo posible, colocar las hojas más parejas y llevarlo al cajón directamente. Si quiere dejarlo, ponerlo primero en ponchada para que baje un poco la humedad, ¿no es cierto? Eso ya depende del estado de que se baja el tabaco de galpón. Una vez terminado el fardo, una vez que se lo ata y se lo saca del cajón, se le coloca una etiqueta. ¿Que se provee la misma compañía? Esta etiqueta se provee la compañía, que en esta etiqueta va... ¿En este caso es de cooperativa? Son etiquetas que vienen ya perforadas, comparatarlas en los fardos, ¿no es cierto? Que tienen ya el... ¿Un tipo código de barra? Un código de barra. También tienen un número de productor, ¿no es cierto? El nombre del productor, la variedad de qué es el tabaco, ¿no es cierto? Sea burley, sea criollo. Perfecto. Y después son datos que son para la empresa, ¿no es cierto? Que ellos ocupan espacios para... Pero el productor pone la categoría del fardo, ¿no? ¿A qué categoría del fardo? El productor, si tiene buen criterio de clasificación, ¿no es cierto? Que tampoco nos va a querer poner que sea primera y vos ves un tabaco que no es de primera, ¿no es cierto? Teniendo un buen criterio de clasificación, vos podés directamente marcar la clase que vos decís que es... En la tarjeta. En la tarjeta. Ahora, eso queda supeditado también al criterio del comprador, ¿no es cierto? Llegando ya, puede ser que el comprador que te va a comprar en ese momento no tenga el mismo criterio que tenga el productor, ¿no es cierto? Al momento de marcar su fardo. Lo que puede suceder es que a veces los mismos compradores tengan su forma de comprar según viendo el criterio de ellos de la compra, ¿no es cierto? Pero no quita de que podamos hacer un pequeño debate entre el productor y el comprador, ¿no es cierto? Para sacar las cosas que podamos tener en común en el momento de la clasificación. Por ahí, el mismo color no esté equivocado, ¿no es cierto? De qué clase es o de qué posición de la planta es. Pero yo siempre soy de la idea que en el momento de la venta se pueda hacer pequeños debates entre el comprador y tratar de sacar puntos en claro y en una de esas hasta mejorar la venta de tu producto, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que en ese momento se juega el ingreso que le corresponde al productor por la calidad de tabaco que vende. Ese es el momento. El momento arranca desde que vos bajás el tabaco del galpón con buena humedad, buena clasificación, llevando en condiciones prolijos arriba del camión o camioneta, según lo que tengas para transportar. Pero en ese momento es el momento que vos podés decir no, eso no es así o decir sí, tener la inteligencia de decir sí, hice mal o pensé que era de tal forma. Pero no es el momento de reclamar después que uno busca la boleta y ve que no fue como uno quería, no dio tanto... De momento lo entré. Este pueblo subastado, vieja historia en el presente, algo que darás de los íconos gastados por la paz... Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, igualmente. Exacto. Gracias por ver el video.